Música Querida familia de No Puedes Juegar Boxeo, el aviso Magazine, es un honor saludar a un amigo, una persona que trabaja arduamente por el boxeo, Mauricio Sulaiman, antes de ir a la pelea, quiero arrancar con esto, el boxeo está en peligro y digo por la adición del COI, y es una opinión muy personal, pero quiero escuchar la tuya, de que se quiere incluir, o permiten incluir boxeadores profesionales en Tokio y ponen en riesgo para mí la vida de los amateurs. ¿Cuál es la opinión del presidente del Consejo Mundial de Boxeo? Es la opinión del presidente del Consejo Mundial de Boxeo, pero más que eso, la opinión del mundo del boxeo, de la comunidad del boxeo. Este tema lo hemos tratado ya por más de 10 años, AIVA vino a arruinar el boxeo olímpico, vino a terminar con esta estructura que fue gloriosa durante tantas décadas, con Mohamed Ali, Sugar Ray Leonard, Foreman, Fraser, Oscar de la Hoya, tanto gran campeón olímpico que ha seguido a ser héroes en el boxeo profesional. No puedes mezclar el boxeo profesional y el amateur, son dos deportes diferentes, empezando por el hecho que el profesional se prepara para una pelea, da el peso para una pelea y después ya se toma un tiempo largo para recuperarse. El boxeador amateur tiene que mantener 15 días el mismo peso, el ritmo de pelea, el estilo de pelea. El boxeador profesional aprende a lastimar, tiene un entrenamiento muy diferente. Para hacerlo entendible es como si un licenciado, un doctor que ya tenga estudios muy superiores, llegue a hacer un debate con alguien de primaria o secundaria. El muchacho de primaria o secundaria puede ser muy brillante, puede ser una eminencia, pero él se está preparando para algún día llegar a eso. Si el COI pusiera parámetros entendibles, razonables, para poder equiparar la competencia, sería diferente. Si dijeran, a ver, boxeadores de hasta cuatro rounds pueden participar, o boxeadores que no tengan más de X número de peleas, pero es imposible considerar que el Canelo Álvarez, que Kovalev, que Wilder, lleguen a pelear con jovencitos que están soñando con una medalla olímpica. Están arruinando la competencia, pero sobre todo están poniendo en riesgo la integridad física. Vimos un knockout gravísimo, terrible, de un boxeador profesional contra una amateur ahora en Rossi. Entonces es algo que no vamos a parar, vamos a hacer una campaña mundial porque nos lo está pidiendo todo el mundo. Muchos boxeadores y boxeadoras nos han llamado para expresar su gran preocupación y su absoluto rechazo a esta decisión. Mauricio, pudiéramos decir que, para ponerlo también claro para nuestra querida raza que nos sigue dando, es como si un maestro de arte marcial, un sensei, se enfrenta a un cinta verde, a un cinta azul, al mismo nivel. Yo creo, y corrígeme por favor, que el golpeo, sin restarle nada a los amateur, puede lastimarte, pero el golpeo de un boxeador profesional literalmente te puede matar. Es la diferencia que yo encuentro. Definitivamente. El golpeo olímpico, el golpeo amateur, es de rapidez, es de hacer puntos. Más punteo, claro. Hacer puntos. Tenemos años de no ver knockouts en boxead amateur por lo mismo, porque hacer puntos no se pretende lastimar al rival. En el boxeo profesional aprendes a llevar la pelea con el propósito de poder lastimar y por medio de esa estrategia ganar. Es algo muy complicado, el deporte del boxeo es hermoso, pero no se puede jugar boxeo. No se puede jugar boxeo y menos con esto. La postura del Consejo Mundial de Boxeo, que para mí es muy importante. Nuestra postura es absoluto rechazo. Vamos a hacer una consulta con el Consejo Mundial de Boxeo para nosotros definitivamente tomar una decisión. Las Olimpiadas pasadas impusimos un veto de dos años a los tres boxeadores que participaron y estamos trabajando con la Junta de Gobierno para hacer la consulta mundial y de ahí determinar qué va a pasar. Ahí está la postura. Ahora un tema ya mucho más agradable. Lo que pasa es que yo te digo algo y lo debo decir. Tú sabes cómo soy, no me sé callar. Me molesta mucho que se hagan este tipo de situaciones con tal de conseguir una medalla. Ninguna, ni una, ni dos, ni tres, ni diez medallas justifica el riesgo en el que se pone a ciertos peleadores. Es mi opinión. Definitivamente. Y además no es el espíritu. La medalla es para aquel que trabaja cuatro, tres años, un proceso. Es amateur, no cobra. Su sueño es la gloria olímpica por su patria. Claro. Se trabaja, se foguea, se lleva a diferentes competencias en todo el mundo para estar preparado y combatir. El problema es que no se puede considerar que pueda haber boxeo profesional y sobre todo de alto nivel contra un jovencito. Es inhumano, es hasta brutal y irresponsable. Completamente de acuerdo. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal. Y si no te gustó, también. No puedes jugar boxeo.